Sergi, leyenda. En la cresta de la ola, mi bola, de polo a polo, en cualquier monte me creo a polo, dicen que somos de la ETA, España analfabeta, leyenda viva, igual que la saeta, rubia, hazte bacaleta, es la mejor dieta, apunta, cuanto más fea, más guarra, ponte careta, estuve quemando mis últimas naves enrabes, volaban los peces, nadaban las aves, rapaces, me pasé de la raya, os juro que al final de la gran vía veía la playa, era nudista y me puse en bolas, y al final las palmeras resultaron ser farolas, Sergi, para tu puta madre, récords.